Hace un tiempo te llevé a conocer un poco de lo que es Cocula, una bonita ciudad que es mundialmente conocida como la cuna del mariachi. Bueno, aquella vez la pasamos bien, pero esta vez te traigo a conocer una joya que descubrí en tan tradicional ciudad. Se llama Casa Cocula y es el único hotel boutique de esta pequeña ciudad. Así que comencemos por el principio. Este hotel abrió sus puertas hace dos años y está construido sobre una propiedad que tiene entre sus historias un pozo de más de 300 años que se encuentra en el patio central muy bien cuidado. De hecho, la bienvenida te la da este patio, que a todas luces respeta su diseño neoclásico, pero a la vez moderno, con unas trabas de parota y una hermosa fachaleta, desde donde se puede ver el nombre del lugar. Bien, pasemos a las habitaciones. Todas están hermosas, con mobiliario y decoración moderna, aunque tiene sus toques tradicionales como azulejos artesanales en los baños o muebles de madera en algunas áreas. Para elegirlas debes tomar en cuenta si tu escape es familiar, de trabajo o de romance, ya que está desde la suite de una o de dos camas hasta la master garden suite. A mí me tocó en una intermedia que es la master suite, que tenía todo lo que necesitaba. Una amplia cama, una salita, servivar y por supuesto, tina de hidromasaje. Increíble. Lo mejor de todo son los precios, porque aunque el hotel esté hermoso por todos lados, su precio no es para nada exagerado, como muchos otros que conozco. Otra cosa para mencionar es la decoración de sus pasillos. Los decoraron con obras de artistas locales realmente espectaculares. Lo que no sé es si están a la venta o solo son de exhibición, pero como sabemos, tratándose de arte y de un hotel boutique, todo tiene su precio. Otro de sus servicios es el restaurante, ya que es una cocina muy tradicional y muy completa. Si te toca suerte, puedes disfrutar de un buen buffet mexicano y si no, la carta está realmente apetitosa. Pasemos ahora al tema de los eventos. Este hotel boutique es perfecto para un evento petit, ahora que están tan de moda y más que de moda, obligatorios por cuestiones sanitarias. Tiene su salón mariachi que es cerrado y si lo que buscas es el aire libre, está dispuesta la terraza con una vista espectacular desde donde se puede apreciar el cerro y cuando es temporada, la cascada, el salto. Si lo solicitas con tiempo, también tienen servicio de spa, porque ir a Cocula también es ir de paseo, ir de fiesta e ir de relax. Y qué mejor que sea en un hotel tan hermoso como este. Así que sí, este hotelito lo recomiendo 100% para tu próximo escape. Aquí abajo te dejo los datos y el teléfono de Casa Cocula, donde Angélica, la anfitriona del hotel, hará que tu experiencia sea para recordarla. No olvides suscribirte para seguir conociendo de los hermosos rinconcitos que tiene nuestro hermoso Jalisco. Hasta la próxima.